Qué lindo día, profesor René, amigo. Nosotros acá somos bastante, así como que mucho, no festejamos mucho. René, amigo, es algo que da mucha alegría, que nos preúne a todos, así que muchas gracias por estar acá, que lo empiecen lindo. Y bueno, esta noche, para no dejarles en médico, ese día tan especial, teníamos una programación, teníamos una resistencia que en el último momento no pudo llegar. Así que, obviamente, nos han salvado la noche los amigos, así que acá está el amigo Paco Rizzo, nos va a tocar los tanguitos, un aplauso. Paco fue a su casa y buscó la guitarra, acá está, firme. Así que bueno, no voy a bailar, a bailar, no vamos a dar más vueltas, ya se hizo recontra tarde. Más tarde tenemos una exhibición acá con los chicos Juan Hernado y María, no me acuerdo el nombre, Fernanda. Así que los dejo con Paco y a bailar. Gracias. El mulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de cara vinculaba. El mulín que la barra buscaba a caer por la noche a sinpear El mulín donde tantos muchachos en su racha de vida pulé Encontraron mar roto y catreo, reyuclado se ha puesto a llorar El frío no me fallaba con su carga de agua ardiente y abriendo agua caliente El batera un señor, no faltaba la guitarra bien encordada y dulce rosa Y un baján de boca en boca con barratín de canto El mulín de la calle Ayacucho ha quedado mi sombo y bolero Ya no se oye tan por mi nombre, engrupido su musa a inspirar Y en el trinus no duce la pava, que a la barra con la enla de la unía Y el bacán de la ranza de vida está seco de tanto llorar El trinus no me fallaba con su carga de agua ardiente y abriendo agua caliente El batera un señor, no faltaba la guitarra bien encordada y dulce rosa Y un baján de boca en boca con barratín de canto Bueno, muchas gracias Felices dos milongas para todos Dicen que me fui del barrio, pero ¿cuándo? Si siempre estoy volviendo Perdón, tinta roja en el gris regalé Tu ilusión de nadillo feliz Sobre mi callecón con un borrón Pinto la esquina Y el botón en el ancho de la noche Con el tiro de sobrón la puso el broche Y aquel buzón jardín Y aquel pandín donde sobraba el cristano Su rubio amor lejano Que mojaba tu confín ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón la vida volta como entonces? Dónde estará mi dulce rosa ¿En qué rincón la vida volta como entonces? ¿En qué rincón la vida volta como entonces? ¿En qué rincón la vida volta como entonces? Aredón, pinto de roca en el índice de ayer, por botón de mi sangre infeliz, que revertí en el balón de aquel balcón de la inconscibilidad. Yo no sé si en el negro de mi pena o en el rojo de tu sangre la sangría, parece que llenó y se fue, pero así conmigo me lloraba el tanto. Solo hubo amor lejano, me mojaba con confín, ¿dónde estará mi arramal? ¿Quién se arruiné en el rincón de la mía volcás como entonces? Tu clara alegría, heredas que yo pensé, maleros que ya no son, bajo tu cielo de raso de las noches un pedazo de mi corazón. Muchas felicidades para todos, estamos en la previa de festejar el día de la relación más importante que tenemos las personas. Para mi punto de vista, la relación primera, que es la amistad. Todo lo demás va pasando, ¿vieron? Pero los amigos quedan, ¿no? Por tu fama, por tu estampa, sos el mareo mentado de lampa, sos el más taura de todos los tauras, sos el mismo buen cabrón. En la tienda iguala, por tu rango, en la cortada ni tóngala en un tango, en la conquista de los corazones, si se te da la ocasión. Ven, 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 ven Por su destino, el tarón. Muchos años han pasado de tu grandeza y de tus verdes fines, que fue dejándome en los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con la tristeza mordiendo el alma, llegó el manejo buscando su mamá, que otro se conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maura, un pobre Cristo. Y al oír un tango bien cantado y redomado, te acordás de aquel pasado, de tu destino de ventarrón. Y recuerden, recuerden siempre que si hay un lugar en el mundo en donde nos relacionamos con nuestros congéneres, es la milonga. ¿O no, amigo? ¿No le parece? Mientras la luna serena baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar la canción, la canción dulce y sentida, que todo el barrio escuchaba. Cuando el silencio trae una jugada en un viejo placerón. Cuentan que fue, la tira de Agabal, la flor del barrio aquel que amaba a un poblador. Solo para ella tanto el amor, al pie de su ventana, pero ese amor, por esa mujer, nació en el corazón, del maura que amienta, que a un par de encuentros que Dios lo vio, bajo su leve luz, morirlo en el sol. Por eso pime en la noche, de tan silencio y calma, esta canción que es el broche de aquel amor que pasó. La tira de Agabal, la tira de Agabal, la flor del barrio aquel que amaba a un poblador. Solo para ella tanto el amor, al pie de su ventana, pero ese amor, por esa mujer, nació en el corazón, de esta aura más mental. En un par de encuentros en lo que Dios lo vio, bajo su leve luz, morirlo en el sol. En un par de encuentros en lo que Dios lo vio, bajo su leve luz, morirlo en el sol. Bueno, como ustedes saben, el tango, el tango fue después. El tango fue después porque primero lo era mi hombre. Me gusta lo lejanejo y no voy por la bebega, uso funghi, alumnacera, calcio, bota, mil lugares. La quise porque la quiero y por eso la perdono, no hay peor cosa eterna en cono para ser una margaron. Me la nombran a la guitarra cuando dice su canción, las callecitas del barrio y el río de Limpón, que la nombran las estrellas del viento del arrabal, no sé por qué no la nombran si no la puedo olvidar. Soy del confiado en amores y soy confiado en el pueblo, cuando me invitan me creo y cuando solo confíen. Soy del partido de todos y con todos me lo entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy el hombre de Limpón, me la nombran a la guitarra cuando dice su canción, las callecitas del barrio y el río de Limpón, me la nombran las estrellas del viento del arrabal, no sé por qué no la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta en él, pero lo mía muy con lo moderno, cuando acaba siendo enfermo y cuando sano también. La quiero porque la quiero y por eso la perdono, no hay peor cosa que un icono para ser una mala. Me la nombran a la guitarra cuando dice su canción, las callecitas del barrio y el río de Limpón, me la nombran las estrellas del viento del arrabal, no sé por qué me la nombran si no la puedo olvidar. Antes del tango fue la milonga, y antes de la milonga... Limpón, 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 Limpón. Candoneros, candoneros, te fuiste sin avisar, los brincos fueron cambiando tu manera y tu realidad. Candoneros, candoneros, el amor se fue por mal, se acabaron los candones en el barrio de Moncatl. Jajalos fueron saliendo y con parsas de Carnaval, y el pinto se fue perdiendo al morir se va a alcanzar Mandín, garujos y niñas, que dicen en el compás y esponjeles a huevo zoals toque Tango negro, tango negro, la cosa se ha puesto mal Ya no hay caucho más o menos, pero manolita en la lucha Tango negro, tango negro, los tambores no suenan mal Los reyes están de luz, pero ya nadie lo va a acabar Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval Y renvimos con el caliente, va a morirse y calma Manda con voz y viva, se dice en el compás El toque de los abuelos, Polo, 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 aquí está Polo, 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 Polo Por la toda la gota, por la toda la gota, por la toda la gota La música ciudadana tiene en las voces femeninas un encanto muy particular ¿Anda Pamela Telo por ahí? ¡A vos, a vos! Pamela Telo Un aplauso para Pamela Telo Una gran voz Aparte de una gran voz, una gran actriz, ojo que es una actriz importante Hola, buenas noches Bueno, eso por eso me lo esperaba Perdiendo el cartel La fe, el coraje, el ansiego a pear No me han dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasado, manejo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa Me encierro a llorar Me encierro a llorar Decí por Dios que me has dado Estoy tan cambiado No sepas quién soy No sepas quién soy No sepas quién soy Me encierro a llorar Me escucho a la oreja De aquel pasado, manejo y feroz Ya no me encierro a llorar Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa En carme rosa Bueno, vamos con una milonga Entonces Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien, barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Y tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Y tal vez, te provoque risa verme tirado a tu pie Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugar en una dada la suerte de una pasión Pero no es fácil golpearse las tiendas de un menejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien, barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Y tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Y tal vez, te provoque risa verme tirado a tus pies Que se va la última Milonga, que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga, para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces o pa' gritarte que no Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien, barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Y tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Y tal vez, ay, 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 te provoque risa verme tirado a tus pies Muchas gracias Pedro, Pedro, Pedro ¿Dónde está Pedro Muñoz? Pedro Un fuerte aplauso para Pedro Muñoz Que se acerque al escenario Feliz día del amigo Qué lindo que se puso la pilonga Feliz día, un aplauso para todos los amigos Feliz día del amigo Llega tu recuerdo entorquecido Vuelve en el otoño atardecer Miró la narúa y mientras miró Gira la cuchara de café El último café El amor contigo Vivieron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu triste De un ojo sin razón De un ojo sin que esté Pero nuestro término Dijiste un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café El amor Que el olvido El bendigo final De un vencón Sin por qué Y así con tu impiedad El ir y morir de pie Sentí tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Yo vi el que ofrecí El último café Que tus labios Confrido Confrido Y dijeron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu dester De un ojo sin razón De un ojo sin que esté Lo nuestro término Dijiste un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido El vértigo final, el rencor, sin por qué Y así con tu inquietad, me pido ir de pie, de sin humanidad Y entonces comprendí mi soledad, sin para qué Yo vía y te ofrecí, el último café Afuera es noche y llueve tanto Ven a mi lado le dijiste, oí tu palabra en tu manto Un manto grande de amistad Tú como es esta y la llenaste Me vamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantaba Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, el otro azar Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue mi Dios, inteligente de los ojos Tu copa es esta y nuevamente Los dos gritamos por la vuelta Tu boca roja y oferente Me vio del cielo a ganar Después quizás dormiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Y comenzaste a llorar La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo, un loco afán Te acuerdas hace justo un año No separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos No separamos sin un llanto Gracias Gracias Paco Bueno, me ha pasado Pedro Muñoz por este escenario Quiero brindarle un aplauso y un abrazo fraternal A este hombre que transpira la gota gorda Cada vez que nos pone el sonido Que es Nicolás Un aplauso para él Bueno, y ahora otra voz femenina Te la contesta